Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un breve vídeo para comentar una noticia que creo que tenéis que saber que no la dieron en el Playstation Showcase pero se ha filtrado información, se rumorea que en julio saldrá un port de un juego AAA de Playstation no anunciado para PC y es que al parecer se trata de uno de los muchos juegos que estaban previstos a anunciarse en el Showcase y por alguna u otra razón pues se ha retrasado este anuncio, sobre todo yo creo que para alimentar de anuncios el Summer Game Fest porque si todo se presenta en el evento de Playstation y en el evento de Xbox, ¿qué va a quedar dentro del Summer Game Fest? y es que así lo afirma el conocido informador de Snitch, como podéis ver en el primer enlace en la descripción os pido de corazón que vayáis a ver la fuente, a ver la página web es la forma gratuita, mejor que me podéis apoyar, por supuesto podéis venir a vernos a nuestro canal de directos aquí en la descripción en una plataforma morada, prieto y neta, nos buscáis y ahí nos encontráis en directo todos los días además ahí en la fuente de la descripción tendréis los enlaces a cada artículo de lo que os voy a decir en esta información y es que de Snitch recientemente ha firmado en su canal de Discord a través de Reddit que Sony tiene en preparación una adaptación para PC no anunciada de un juego AAA exclusivo de Playstation el juego saldrá supuestamente en julio y curiosamente se esperaba que se anunciara en el reciente Playstation Showcase aunque acabó siendo uno de los muchos juegos que estaban listos para mostrarse pero que no pasaron el corte, por decirlo de alguna forma queda por ver qué juego podría ser el director ejecutivo Jim Ryan declaró recientemente que Sony quiere esperar al menos un par de años antes de llevar sus exclusivos para un jugador de Playstation a PC con el lanzamiento simultáneo de servicios en directo para ambos por lo que probablemente queden descartados títulos como Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok títulos como Ratchet & Clank, Rift Apart, Daemon Soul, The Last of Us Part II y Ghost of Tushima sin embargo podrían ser los principales candidatos para lanzamientos en PC en un futuro próximo así que entre uno de esta terna tiene que estar por supuesto eso también nos lleva a preguntarnos cuándo se anunciará este port para PC como os digo el Summer Game Fest se celebra el 8 de julio y Sony presentó allí The Last of Us Part I el año pasado así que podría ser un escenario súper propicio para ello en la descripción, no quiero hacer mucho más largo este vídeo tendréis el nuevo tráiler de la edición deluxe de Assassin's Creed Mirage Mirage que incluye cosméticos de Prince of Persia el tráiler de lanzamiento de Diablo 4 que es sencillamente espectacular en el tercer enlace en la descripción miradlo además se ha sabido que Dragons Dogma 2 es un juego para un solo jugador que habían dudas al ver jugadores ahí cooperativo al ver el jugador colaborando con otros jugadores es la IA, todo explicado en el artículo en el cuarto enlace en la descripción el juego es para un solo jugador y además se ha retrasado el esperadísimo Homeworld 3 que se retrasa de 2023 a 2024 además se ha confirmado la noticia de Xbox Starfield Direct se podrá seguir también su retransmisión en cines así que toda la información como os digo en los enlaces aquí abajo en la descripción